En una película diferente, que quizá marcó la vida de nuestra protagonista, Función de Noche, de Josefina Molina, la protagonizó con el padre de sus hijos, del que llevaba separada 15 años. No había guión, solo verdad. Yo no he vivido, no he vivido, para mí. Y esto es una cosa que ahora se me viene, o sea que lo he descubierto, lo he descubierto un día, no sé cuándo, he descubierto que yo he vivido para todo el mundo desde siempre, pero no para ti, que ha sido mi marido, ni para mis hijos, que yo he sido una mujer desde muy pequeñita, desde que tenía que ir a empeñar el reloj de mi madre y la sortija para poder comer los fines de mes, porque no llegaba el sueldo. He sido consciente de muchas angustias y me he hecho cargo de ellas y me he responsabilizado. ¿Cómo recuerdas tú esa función que era como una especie de reality? Cuando había realities, luego vinieron los realities y ya estaban inventados. Sí, sí. Eso fue el resultado de una depresión. Y el resultado de una depresión haciendo... Cuando yo empecé a hacer 5 horas con el marido. Y de eso, Josefina Molina y Sámano, que era el productor, y Josefina Molina la directora de 5 horas, estaban muy preocupados conmigo porque lo pasé mal. O sea, me aislé mucho. Y no iba más que al teatro a hacer mi función y allí buscaba y allí... Bueno, y entonces cuando pasó el aluvión gordo, pues un día comiendo les dije que verdaderamente lo había estado pasando muy mal y lo que me pasaba. Que yo no era capaz de verbalizarlo mientras me estuvo pasando. Y cuando yo hablé con ellos, pues ellos dijeron, Josefina, eso es lo que quiero hoy hacer, hablar de las mujeres de mi generación. Y entonces, bueno, pues salió, fíjate, una conversación que realmente no existía ni guión, ni adiestramiento, ni nadie nos dijo de lo que teníamos que hablar, ni lo que teníamos que decir. El guión se hizo después, cuando se grabó, se hizo el texto de lo que habíamos dicho. Pero realmente fue una necesidad. Yo cuando... Me han dicho muchas veces, muchas, 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 me han dicho que qué valiente. Y yo decía, no, bueno, y es la necesidad de gritar. Cuando tienes esa necesidad, eso no es valor, eso es que, bueno, que te ahogas y tienes que gritar. Y entonces, bueno, pues eso salió así y verdaderamente, bueno, sincero, a fondo. Yo no sé dónde estaba, a dónde fui mientras pasaba todo aquello, no lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba helada de frío y Daniel estaba sudando. Bueno, el iluminador dijo, no vais a poder estar aquí dentro porque aquí hace un calor espantoso, porque claro, estaba todo cerrado. Estaba con los espejos, las cámaras detrás, tal. Y la verdad es que Josefina dijo, si en algún momento pensáis que no tenéis de qué hablar, no os cortáis. O sea, decís, corten y ya está. O sea, esto no tiene más significado que habléis de lo que queráis. Y así fue. No viviré lo suficiente para agradecer a Daniel que estuviera allí. Porque yo no supe calibrar lo que eso podía ser para él. Y para él fue muy negativo. Él lo pasó muy mal. Y yo creo que lo pasó muy mal hasta el final de su vida. Y eso no lo supe calibrar. Y bueno, con ello tendré que caminar, ¿no? Porque yo a Daniel lo quería mucho. Y le hice daño sin pretenderlo. Simplemente por eso, por la falta de hablar. Porque yo con él no podía hablar nunca. Entonces, allí sí pude hablar. Y verdaderamente era muy importante para mí clarificar un montón de cosas. Y bueno, Daniel fue la posibilidad. Me ayudó. Y yo no le pude ayudar a él. Qué duro, ¿no? Lo de no podíamos hablar, solo podía hablar haciendo aquella función. Sí. Es que no... En el momento que querías entrar en determinados temas que a mí me afectaban de una manera directa, ¿no? No, no se podía. Era imposible. Y bueno, pues... Así fue. Para quien no haya visto aquella función de noche, ¿qué gritabas ahí dentro? Pues gritaba... Gritaba, bueno, la frustración, el silencio al que había sido condenada, ¿no? De algo que para mí era importante, como para cualquier persona, la incomprensión, muchas cosas. Y gritaba algo con lo que no podía estar, tener dentro yo. Tenía que echarlo fuera de alguna manera. Mi vida cambió a partir de aquel momento. Mi vida cambió para bien. Por eso te digo que me duele, me duele en el alma, que para Daniel no fuera eso. Porque de entrada, la gente hizo una película de buenos y malos. Y éramos dos pobres desgraciados que no habíamos conectado. Pero nada más. No era una película de buenos y malos. Es la vida. Y la verdad es que... Bueno... A mí me dejaron de hablar compañeras. O sea, bueno, se me tildó de todo, de ser visionista, de todo. Fue muy duro. O sea, porque yo me quedé saltando al otro allí, ¿ya sabes? O sea, y entonces me quedé ahí suspendida en el aire. Yo no sé, viví una época difícil, pero salí. Salí con bien al otro lado. Y entonces hice algo por mí que me permitió vivir mejor. Sabes que cuando fue la semana de cine español en Nueva York, que llevaron la película esta hace muchísimos años, claro, cuando se hizo, pues las críticas pusieron a José Fina, que, bueno, por encima de Berman, bueno, no, no. Fue una cosa maravillosa, 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 lo que el lugar en el que colocaron a José Fina Molina por haber ideado esta fórmula. No se me olvidará un día. Éramos novios todo el mundo. ¿Por qué los novios? O sea, cuando se es novio, se comporta uno de una manera. Y cuando se casa la gente, se comporta de otra. Hay una hipocresía. No digo que sea consciente, pero hay una hipocresía. Yo no creo que sea hipocresía, ¿no? Sí. No, no, yo pienso, pienso, no sé, a lo mejor me equivoco, pero pienso que hay unos condicionamientos. El gran problema, entiendo yo, que está en la convivencia. El asumir responsabilidad, la responsabilidad de hacerte cargo de una casa, hacerte cargo de una vida, ya que se supone que va a continuar. Y todo eso, necesariamente, exige una tranquilidad de ánimo, una serenidad, un reposo, una... No sé. Que creo que ni tú ni yo teníamos. Pero normalmente casi nadie tiene a esa edad. Claro, luego entonces lo que hay que hacer es no casarse. Pero ¿cómo descubres que no debes casarse? No mueve todavía. Sí. ¿Lola, hay que saber perdonar o olvidar? Lo deseable es perdonar. O sea... Pero lo de olvidar, no está mal tampoco, ¿sabes? O sea... Pero yo es que lo de la memoria me gusta. Sí, sí. Me gusta, o sea... Una cosa es decir, bueno, esto lo perdono, pero ha pasado. Pasó. No me hace daño, no me duele, pero yo creo que las dos cosas son importantes, pero yo creo que lo de perdonar, si se puede, es más liberador. Tú, por lo que deduzco, al padre de tus hijos le perdonaste, pero no olvidas. No, pero no olvido mal. No olvido mal, porque yo, lo que recuerdo de Daniel, lo que está presente en mi vida y cuando hablamos, cuando hablo con mis hijos, pues es lo positivo. Mira, una persona que tú llegas a comprender que no puede con su propia vida, no puedes pedirle ayuda. Yo me enteré muy tarde de que no podía hacerlo, pero es que él no podía con él mismo. Pero tardé tanto en darme cuenta de que no podía con él, porque digamos que su parte exterior era todo lo contrario, se comía el mundo, y entonces, claro, era mentira. Es duro no poder ayudar también a alguien, no poder llegar, que siempre hay una capa. Bueno, 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 yo la verdad es que hice muchísimo por ayudarle, pero no hice lo suficiente porque no le ayudé. O sea, no supe hacerlo, no lo sé. Yo me parece que fui una buena compañera, que pasé por muchas cosas, que me di totalmente a él, y bueno, pues él creo que quería formar una familia, porque su familia, se separaron sus padres cuando tenía cinco años, y yo creo que él quería formar una familia, y él cuando veía mi casa, la de mis padres, se le caía la baba, porque decía, fíjate, porque claro, éramos una familia normal, pero que lo intentó, pero que no pudo, que no pudo, no pudo, no tuvo la energía, la fuerza mental, la solvencia para hacerlo, y bueno, pues se perdió muchas cosas, se perdió a sus hijos, porque no, no es que yo, o sea, yo siempre a mis hijos les he hablado bien de su padre, les he dicho cómo era su padre, y en casa nadie, ni mis padres, ni mis hermanos, nadie, porque lo dejé muy claro, que del padre de mis hijos no se hablaba mal en casa, porque era su padre, y que ya tendrían tiempo, de saber quién era su padre cuando lo tratasen y lo descubriesen por ellos mismos, entonces, yo, o sea, ni le impedí nunca ver a los niños, ni bueno, al revés, o sea, con lo que quisiera, y todo eso, pero él no podía, no podía, o sea, mirar esa realidad, pero yo lo he descubierto eso, muy tarde, muy tarde, muy tarde, muy tarde, mucho después de la película, fíjate, en la película hacía 15 años que estábamos separados ya, y sin embargo, o sea, yo descubrí mucho más tarde cosas de Daniel que eso, que no podía con ellas. De esa película, cuando la vuelves a ver, no sé si la vuelves a ver, si la has vuelto a ver. Bueno, la he visto como en espacios muy largos de tiempo, han pasado muchísimos años, pero me duele. Duele. Me duele. Me duele. Pues ya has visto, o sea, me has enseñado una cosa y me duele, me duele casi todo.